Otro prometedor juego de fútbol nos da la sorpresa con su reciente llegada y lanzamiento en plataforma móvil. Una nueva propuesta, un nuevo proyecto y sobre todo una nueva opción y competencia, se suma a la comunidad de juegos de fútbol en móviles. Football League 2023 hace su estreno con mucha ilusión bajo una desarrolladora independiente. Pero su lanzamiento no es lo único que llama la atención, ya que viene respaldado de un montón de modos de juego y cualidades los cuales, seguramente lo harán posicionarse entre los favoritos de la comunidad para este año y que de diferente trae del resto. Pues bueno pónganse cómodos que ya lo estaremos viendo a detalle así que comenzamos. Todo lo que necesitas saber sobre el fútbol mundial lo encuentras en OneFootball. Sin duda la mejor app del mercado para estar informado de todo lo que está pasando al momento en el mundo del fútbol. Sigue los partidos y ve los resultados totalmente en vivo jornada tras jornada de tus ligas y equipos favoritos. Entre muchas otras secciones exclusivas que te ofrece esta gran app, lo mejor es que OneFootball lo encuentran completamente gratuito con el primer enlace de la descripción. Fútbol League 2023 ya se hizo presente de forma oficial en algunas regiones como la de Brasil y si bien puede que aún no aparezca en tu país, no te preocupes ya que te puedes conectar a Brasil con alguna app para que de esta forma te aparezca disponible en la Play Store. De igual manera en descripción habrá un tutorial para que lo puedan seguir. Si bien es un juego independiente el cual está surgiendo desde cero con un presupuesto me imagino ajustado. Vaya que se nota que están haciendo un trabajo resaltable con este juego. Este vendría siendo su apartado de menú principal por lo que veo cuenta con modos de juego bastante interesantes. Temporadas en muchísimas ligas torneos a nivel selección entre otros apartados que ahora veremos a detalle. El modo estelar que presenta sería la temporada a nivel club en cualquier liga. Aquí hago un espacio para destacar el montón de ligas nacionales en el que trae para jugar o hasta personalizar. Por ejemplo aquí tendríamos a la Premier League con sus respectivos equipos incluso con sus categorías o divisiones. De hecho justamente al iniciar temporada comienzas en bajas categorías. Y sucesivamente irás ascendiendo lo que lo hace como una especie de modo carrera. Cuenta con clasificación, calendario, gestión y todo lo básico que debe tener dicho apartado. Por otra parte en los torneos a nivel selección el que más destaca desde luego es la Copa del Mundo. Lo llamativo aquí es que vienen distintas ediciones desde el 98 hasta el pasado mundial del 2018. Mismos que te pueden salir de forma aleatoria con sus respectivas selecciones y grupos oficiales de cada edición mundialista. Quiero pensar que en breve agregarán la opción o evento para jugar al nuevo mundial del 2022. En este caso como habrán notado a mi me salió el del 2018 con todos sus grupos y clasificados de dicha edición. Eso si es importante aclarar que tanto ligas y equipos vienen con nombre genérico. Sin embargo de forma inteligente han implementado una opción para poder personalizarlo nosotros mismos. Es decir podemos editar y establecer los nombres reales de cada jugador, club, selección y hasta liga. Por si fuera poco hasta poner equipaciones y escudos reales. Ya que son muy compatibles con los de FPS. Así como ven estoy personalizando al Bayern para que quede tal cual el equipo oficial. Y así puedes irlos haciendo con cada club o liga que desees. Entrando al tema de gameplay y gráficos. Hay muchos puntos a favor por resaltar. Para empezar es un juego el cual podríamos catalogarlo en la categoría de juegos livianos o pocos pesados. Por lo que seguramente en la mayoría de ustedes les caerá de maravilla en su móvil. Y a pesar de eso tal cual ven luce bastante bien. No tendrá unos graficazos pero cumple muy bien estéticamente hablando. Otro detalle fundamental que la mayoría va a agradecer. Es el tema de la conexión. Funciona sin la necesidad de estar conectado por lo que en cualquier momento podrás jugar y seguir avanzando. Esto definitivamente lo destaco porque sabemos lo difícil hoy en día en el que un juego funcione sin la necesidad de mantener una conexión. En jugabilidad quizá pueda mejorar un poco más. Pero en lo que no queda de ver es en la dificultad. Se puede elegir y en este caso en la más alta. Verdaderamente se siente lo nivelado que está la inteligencia artificial. Esos puntos son clave para saber si un juego va a tener un futuro prometedor. Y por el momento lo está cumpliendo. Desde luego hay muchas cosas que se pueden mejorar todavía como es el tema de los modelados y apariencias. Por ejemplo hay algunos jugadores que no tienen mucho o incluso nada que ver a como lucen en realidad. Pero esperamos son detalles que se puedan mejorar con el paso de las actualizaciones puesto que no es algo que afecte como tal. Viéndolo bien me hace recordar a los antiguos Real Football. Pero como si fueran una versión actual siento que tiene una esencia algo retro pero un poco más remasterizado o enfocado en características actuales. Yo creo que tiene los suficientes elementos para darle una oportunidad sobre todo considerando que viene de una creadora independiente. Por lo que se los voy a estar dejando en mi sitio web oficial. Aunque recuerden está disponible en la Play Store de Brasil. Sin duda es muy importante que también se sumen juegos para múltiples gamas ya que últimamente le han estado dando prioridad a la gama alta. Pues ahora parece ser que tenemos a una buena opción para disfrutar. Y bueno hasta aquí lo estaremos dejando. Recuerden que es importante estar suscritos teniendo activada la campanita de notificaciones. Para así seguir al tanto de lo más reciente en torno a la comunidad de juegos de fútbol móvil. Sin más nos estaremos viendo en el próximo video. Gracias. Gracias.